... Varios allanamientos esta madrugada en el departamento central Capiatá, donde está terminando un procedimiento y hay un detenido que está saliendo, Francisco, es la resumen Pepe Hina, contá un poquito. Ya hay personas detenidas, don Oscar, en estos momentos están llevando a los presuntos integrantes de esta gavilla que opera en la zona de central y lo llamativo del caso, hay un detenido en silla de ruedas que sería uno de los supuestos cabecillas de esta gavilla, de este grupo, alias el abuelo, un hombre que ya cuenta con frondosos antecedentes y que incluso tenía una orden de captura en su contra, es la persona que estamos viendo en estos momentos, mientras que sacan a los detenidos, el comisario, esta persona que está en silla de ruedas efectivamente sería uno de los líderes del grupo. Sí, él es el abuelo, se le dice, y es uno de los líderes, entre los tres hermanos, aparte de eso tiene captura por otro grado. Él se encuentra en silla, ¿verdad?, a causa de un enfrentamiento a tiro, ¿lo tenemos entendido? No, 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 a causa de un accidente de tránsito. ¿Un accidente? Bueno, un enfrentamiento dicen, pero eso vamos a tener que chequear de acuerdo a su causa, porque tiene varias causas, varios antecedentes. ¿Te involucran a vos como supuesto cabecilla? No, pues no tiene nada que ver acá, porque yo me voy por una rebeldía de captura, no más me voy. ¿No tiene nada que ver con el asalto al intendente? No, por eso no me estoy viendo. Por la rebeldía de mi captura, no estoy viendo, si no, no me van a llevar. ¿Y eso que te violaron en un asalto? No, 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 mentira. Diego, Diego, pásame. ¿Tu hermano supuestamente sería el integrante del grupo que asaltó al intendente? No, 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 mentira. Nada no encontraron acá, aire comprimido lo que encontraron. ¿Y las armas que encontraron? Ah, aire comprimido, sí, ahí está, para que veanlo. Yo trabajo con mi mamá, yo estoy cumpliendo mi prisión de humildad en mi casa. ¿Te pasa? ¿Y los hermanos? Ya, acá en casa, ahí. ¿Qué va? Ya, acá. Aquí está persona sospechosa. ¿Contigo podemos hablar con el participante de este asalto? No. ¿No? ¿Tiene nada que ver? Supuestamente al intendente de San Antonio lo asaltaron ustedes, ¿cierto? ¿Es cierto? Bueno, ya en estos momentos se están procediendo a trasladar a los sospechosos. Para la policía, como repetimos, don Oscar, esta persona que va en silla de ruedas sería uno de los ideólogos del grupo. Cuenta con antecedentes. ¿Y el otro? También tenía orden de captura. Son tres hermanos. Son tres hermanos. Uno es policía, Fran. No, en otro lugar quedó detenido un efectivo policial activo de la zona de Ñembe, que también conformaría parte de esta peligrosa gavilla. Entonces, aquí son tres hermanos los detenidos. ¿Es una policía, don Oscar? Sí. En este lugar, en este lugar tres hermanos los detenidos. Hay un policía en otro sitio, además de las otras dos personas que fueron aprendidas en Capieta, procedimiento que acompañó la compañera Fátima Garay y compañeros. Exactamente, y ahí estuvimos, dicho sea de paso, en un procedimiento en la madrugada, Tere, que fue impresionante. Ahí tienen ustedes a los detenidos en este caso. Fran, en total, entonces serían seis ya los detenidos a estas alturas en los distintos procedimientos. Aproximadamente seis personas detenidas y ahora ya nos trasladamos hasta otro lugar porque, al parecer, van a allanar la vivienda de este personal policial que fue detenido en la vía pública intentando... En la vía pública. Se están trasladando entonces hasta la casa del policía, que integraría también esta banda. El policía ya está detenido. Vamos a consultar en qué comisaría presta servicios. Pero sí, de acuerdo con las evidencias incautadas, él podría eventualmente estar formando parte de esta gavilla. Mientras recuperamos la comunicación con nuestro compañero Francisco Ortiz, tenemos seis detenidos. Tres hermanos aquí en esta casa donde está ahora el procedimiento. En otro sitio, en plena vía pública, detuvieron a un policía. Fran, recuperamos la comunicación contigo, te seguimos escuchando. El personal, calculamos que intentó correr cuando se dio cuenta que se estaba haciendo allanado acá. Se está haciendo el allanamiento, pero intentó correr y después intentó sobornar porque tiene dinero, una buena cantidad por él. ¿El personal policial? Sí. ¿Ahora van ahí, comisario? Sí, ahora justamente él está detenido y tenemos orden de allanamiento para ingresar en su inquilinato. ¿Cuál sería su participación en este esquema? Su participación. Uno es un integrante más de la gavilla. O sea, ¿se puede decir que él actuó de manera directa, estuvo presente en el día del asalto al intendente? 100% estamos seguros de eso, a través de la tecnología que usamos, que por eso justamente hace, como hace rato te dije, el personal dice que tú hizo el trabajo técnico. ¿Tres hermanos detenidos en este punto? Sí, tres hermanos y más el oficial, son cuatro, total. Acaba de morir. Este policía que están comentando, comisario, ¿ahora otra persona detenida? Vamos a ver si quieren. ¿Es cierto que vos formaste parte del grupo que le ha mandado al intendente? No, no tan loco. ¿Tu hermano no tiene nada que ver tampoco? Tampoco. ¿Por qué entonces vos decís que estos no están tirando ahora? ¿En esta vas a hablar? ¿Vos tenías almas en tu casa? No, nada, nada. ¿Es algo que encontraron? No, eso que... Si es que quiere. Sí, si es que quiere. Sí. No, que estamos con dificultades, Frank, con el micrófono y entonces nos estamos escuchando. Hay un detenido más entonces. Hay un detenido más. Exactamente. Para poner, ¿cómo se dice? En contexto. Exacto. El domingo... ¿Usted enteró? ¿Te hago en Yanemandua? El domingo estuvimos trabajando, vos estabas tempranito en el domingo. Sí, desde las seis de la mañana. ¿Y cuál fue una de las noticias más impactantes a esa hora? El asalto al intendente de San Antonio, que se había candidatado nuevamente para el recutú, le robaron 205 millones de guaraníes. ¿Se acuerdan ustedes las imágenes de ese asalto? Cuando él declaró, después que parte de la plata que le habían dado... Le prestó a su mamá. Le prestó a su mamá, etcétera. O sea, acá está. Espectacular, director. Este es nuestro archivo. Así era el asalto contra el intendente. Y se le... ¿Doscientos quince? Doscientos cinco. Doscientos cinco millones de guaraníes. Eso lo confirmó esta misma mañana. Son doscientos cinco millones de guaraníes. Ayer informábamos sobre un tremendo asalto violentísimo... Con una persona herida. ...en una estación de servicios de la ciudad de Capiatá. Se llevaron doscientos ochenta millones de guaraníes. ¿Pendemanduaba? Eso ocurrió el día de ayer. Sí, encerraron a los empleados, atacaron a los clientes. Pero mucho antes hubo un intento de asaltar a los empleados... ...de una embotelladora, Ñembú. ¿Pendemanduaba? Bueno, se supone que los que están detenidos ahora... ...en los allanamientos que se hicieron... ...fue para hallar a los responsables de esta banda... ...que por lo visto es tágico. Y se cuenta, incluso dijiste, Tere, que hay un policía... Exacto. Lo más llamativo hasta ahora... ...es que detuvieron en plena vía pública a un policía... ...que en el momento de la detención, como tenía plata... ...intentó sobornar a los que le iban a detener. Ahora están arianando su casa para encontrar más evidencias. Pero es un activo. Es un oficial activo de la Policía Nacional... ...que, repito, intentó sobornar a sus colegas... ...a sus camaradas que lo intentaban detener. Finalmente lo detuvieron y ahora allanan su casa. De acuerdo con lo que decía el comisario... ...que está al frente del operativo... ...está reconfirmado que este policía... ...participó del asalto al intendente de San Antonio. También detuvieron a un hombre en silla de ruedas... ...conocido como el abuelo... ...y él sería el cerebro, el jefe, el capo máximo de la gavilla. Bueno, así está. Y esto comenzaba muy temprano... ...que acompañamos un ajanguán tenido para coronar esto. Vean el operativo de arranque. En Capiatá, escuchen. Así comenzaba tempranito, ¿no? Habrá sido a las dos de la mañana, ¿verdad? ¿Y las tres? Sí. De este modo arrancaba el operativo que ahora ya lleva... ¿Cuántos allanamientos? ¿Tres, cuatro por ahí ya, verdad? Sí, simultáneo. Y va a continuar. Va a continuar. Hay seis personas detenidas hasta ahora. Tres hermanos, uno de ellos, el conocido con el alias El Abuelo... ...a quien acusan de ser el cabecilla. Otros dos detenidos en este primer allanamiento y más un policía. Son seis. Tengo entendido que Francisco Ortiz, inclusive, estuvo en el momento exacto... ...en el que detuvieron a una persona más. Vamos a pedirle que nos confirme si esa sería la séptima persona... ...o si estamos hablando de seis solamente. Francisco, en un ratito, va a reconectarse con nosotros para darnos mayor información. Ahora, lo más llamativo es que están allanando la casa del policía.